Ya han escuchado al infame Bolaños decir que Sánchez va a amnistiar a los terroristas, que la amnistía, que la infame amnistía que vulnera el Estado de Derecho, que rompe el imperio de la ley, que pone en tela de juicio la actuación del Estado español situándolo prácticamente en una situación de ilegalidad. Amigos, hoy han dado un paso más. Y cuando hablan de líneas rojas, estos señores, ¿se acuerdan cuando decían que no iba a haber ni amnistía ni referéndum de independencia, amigos? Yo creo que va a haber las dos cosas, la amnistía, que la están ya tramitando, metiendo a los terroristas para salvar a Puigdemont y a Tsunami Democrático. Y hoy, además, amigos, pues hemos visto que España, que España ya no es que vaya a un Estado bolivariano, es un Estado bolivariano. Lo que no se entiende cuando hoy Sánchez va a amnistiar a los terroristas en una ley infame, que no salga todo el mundo, los medios de comunicación, los empresarios, a hacer una declaración contra esta situación. Un país que no respeta a sus muertos es un país muerto, amigos. Un país donde su presidente del gobierno está con aquellos que daban tiros a la nuca, aquellos que defendían la nación y pacta con ellos, es un país, amigos, condenado al suicidio colectivo. Y, mientras tanto, vemos instituciones fundamentales para el buen funcionamiento del Estado español que van por lados muy diferentes de lo que la lógica, el sentido común y el patriotismo les dicen que tienen que ir. Hoy España está viviendo momentos muy tenebrosos, amigos. Tenemos un monstruo en la Moncloa, tenemos un señor que no es capaz de percibir, de darse cuenta que no hace falta estar en un país, sino más bien estar en su país para hacer lo que él quiera y dominarnos como quiera. En esta situación, amigos, el límite ya se ha pasado, las líneas rojas se han pasado. Pero, mientras tanto, ¿qué decían estos tipos? ¿Qué decía Bolaños? ¿Qué decía Puente? Nada más hace de unos días que lo del terrorismo era una línea roja que no se podía pasar. Escúchenlo. De estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley. ¿En la nada que van incluyendo delitos relacionados con el terrorismo? El ministro de Justicia ha sido absolutamente claro. Es nuestra línea roja. Las causas que son absolutamente, que tienen una gravedad extrema, que podrían ser consideradas de terrorismo, no estarán contempladas en la ley definitiva. El delito de terrorismo no puede estar presente como un delito amnistiable en la ley de amnistía. Quedan excluidos de la aplicación de la amnistía prevista en el artículo 1 los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el código penal. A partir de ahora, cualquier afirmación en este sentido estará demostrando que mienten. Pues amigos, a uno se queda al final sin palabras, se queda sin palabras ante la indignación que se tiene. Hoy se humilla al pueblo español una vez más y se ve que el zángano de la Moncloa y sus seguidores, amigos, no tienen ni ética, ni moral, ni principios. No hay líneas rojas, que se entere la oposición, que se entere el ejército, que se entere su majestad el rey. Sánchez no tiene líneas rojas, solo tiene una línea y esa línea es seguir gobernando a costa de todo. A costa, amigos, de las libertades en España, a costa de la propia patria y a costa, amigos, de vivir momentos de vergüenza. Es un apestado a nivel europeo, es un apestado a nivel internacional. Pero aquí, amigos, ya es el momento de decir basta. Y no solo basta manifestándonos, sino basta utilizando las instituciones que todavía controlamos ante el golpe de Estado. Así lo hicieron en Perú para acabar con el golpe de Estado del señor Castillo. Y aquí, amigos, tenemos que hacer todo. Hay que hacer una numancia en el Senado, hay que hacer una numancia en el Consejo General de Poder Judicial mientras llega a Europa con sus tribunales para tirar abajo todo esto. Porque no podemos permitir que la infamia sea la forma de gobierno de Pedro Sánchez. Y para colmo, la nueva portavoz del Partido Socialista, para colmo, y lo digo, dice que el señor Puigdemont es un exiliado político. ¿Se acuerdan cuando decían los independentistas que había presos políticos? Pues Sánchez, amigos, reconoce que en España hay presos políticos, que no hay democracia y claro que no la hay porque él la ha hecho saltar por los aires. Vamos a escuchar a este esperpento de portavoz diciendo que Puigdemont, amigos, es un exiliado político. Evidentemente hemos hablado mucho, llevamos haciéndolo mucho estos meses, pero somos conscientes, y es al acuerdo que hemos llegado este fin de semana, que hay que superar el horizonte judicial. No hay duda respecto a esta cuestión. Hay que superar la crisis institucional que se produjo en 2017 porque consideramos que estamos para ensanchar la democracia y la democracia es más completa si incorporamos a aquellos actores que tuvieron, por una u otra circunstancia, que salir en 2017. Por tanto, el Partido Socialista cuando habla de diversidad y cuando habla de pluralidad habla de esta cuestión de la democracia, de la generosidad, del que siempre hay una oportunidad para volver a empezar. Y esto parece muy romántico, pero no lo es. Es real y esta oportunidad significa mejorar la vida de catalanes y catalanas y destensionar el resto de los territorios también en la relación entre nosotros. Es increíble que encima nos vengan a vender, como este, este es perfecto, de señora, decir que quieren agrandar la democracia metiendo de nuevo a los que dieron un golpe de Estado porque somos generosos y que va a traer un bien para Cataluña y el resto de España. No, no, no. Va a traer un bien para ti, que eres un estomado agradecido y para todos los estomados agradecidos que están detrás de Sánchez. Pero para el resto de españoles no trae ningún bien. ¿Por qué? Porque amigos, no traen ningún bien esta gente. Nos traen directamente la humillación, la destrucción del país. Y sobre todo cuando estalle, como va a estallar el crack económico, esto va a ser directamente una merienda de negros. Ya se lo digo, ya se lo digo y se lo adelanto. Pero hoy que se hacía un homenaje a Gregorio Ordóñez en los famosos jardines que hay aquí en Madrid, pues Ayuso les ha dado un auténtico repaso a estos señores diciéndoles claramente que Sánchez amnistía a aquellos que ponían de luto a los del Partido Popular. Escúchenla. Mientras Sánchez vota a quien nos puso de luto. Esta es la indignidad que soportamos en 2024. A eso Sánchez lo llama convivencia. Yo lo llamo indignidad. En este homenaje a Gregorio Ordóñez no encontrarán a los que se apoyan en los terroristas. No verán a quienes sostienen que lo mejor sería hacer como si no pasara nada. Tampoco a los que hablan de conflicto como si dos discutieran en un mismo plano. Y tampoco a aquellos que faltando a la verdad y a la historia han entregado Pamplona a Bildu. No les encontrarán hoy aquí porque siempre a finales de enero en esta semana con viento, agua o frío siempre estamos los mismos. Aquellas personas que recuerdan a Gregorio Ordóñez y que nunca olvidaremos su defensa de un país vasco en libertad. Pues amigos, es la diferencia. ¿Quién le iba a decir a Gregorio Ordóñez que murió para nada? Que dejó su vida por España para que el gobierno de España metiera a los etarras en las instituciones, que pactara con ellos en la nación y en definitiva pues viviéramos como la ETA está dirigiendo los destinos del gobierno de España. Pobre Gregorio Ordóñez se tiene que estar directamente retorciendo. Él y todos los demás asesinados por ETA y que han sido víctimas de ETA se tienen que estar retorciendo en el cementerio y también en su casa, los que quedaron gravemente heridos. En definitiva, amigos, hoy tenemos que hablar de muchas cosas porque el partido de Santiago Pascal ha dicho abiertamente que si el Partido Popular tramita la ley de amnistía en el Congreso van a ir contra la mesa del Congreso por prevaricación. Atención que la guerra ya es total. Y sobre todo luego hablaremos de ese bombazo informativo que dio el señor Alvise en el cual dijo que la reina Leticia abiertamente ante un grupo de diplomáticos, atención, dijo que abiertamente que estaba a favor de la amnistía y que iba a evitar el conflicto eterno que hay en España. Atención, esa información que ha dicho el famoso influencer de la reina Leticia. Esto hace que en Zarzuela sea una auténtica bomba de relojería si juntamos la entrada de un hombre de Pedro Sánchez como el señor Villarino y sobre todo si vemos que ahora mismo Sánchez, amigos, está dando un golpe de Estado, un golpe de Estado contra el Estado de Derecho y sobre todo va a amnistiar a los terroristas de tsunami democrático.